Ante todo quiero expresar mi saludo de bienvenida a su excelencia reverendísima Monseñor Luigi Roberto Cona, nuncio apostólico de su santidad en nuestro país. Pido para él un fuerte aplauso, por favor. Aplausos La 56 Jornada Mundial de la Paz. Qué mejor que él nos presente el mensaje de su santidad del Papa para este día, para esta jornada mundial. Le agradecemos muchísimo la bondad de estar con nosotros y nos sentimos muy contentos de su presencia. Y a la vez hace presente al Papa en medio de nosotros. Dios le pague excelencia. Y con cariño también y afecto fraternal doy la bienvenida a todos, a mis hermanos sacerdotes. Nuestro querido padre Edwin Enríquez, que dirige la Vicaría de Promoción Humana y por tanto estos eventos. Pero todos los sacerdotes de la Arquidiócesis, representados aquí por un buen número de ellos, por todo lo que hacen en favor de la Pastoral Social. Y por supuesto damos la más cordial bienvenida a todos los delegados de la Parroquia, representantes de las distintas comisiones y áreas de Pastoral Social en la parroquia y en la diócesis, en las vicarías. Y qué bueno que les tenemos aquí, reflexionando, meditando el mensaje de su santidad del Papa para ponerlo en práctica. Esto lo hacemos todos los años, pero estos años anteriores estuvimos diezmados por la pandemia. Aunque no se interrumpió, pero ahora tenemos una mayor presencia. Estamos ya prácticamente liberados de las mascarillas y sobre todo del temor del virus. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Siempre es bueno que tengamos cuidado, como no, pero qué bien que podemos dar el paso, levantarnos. Nos da mucho gusto tenerles en buen número aquí. Quiero aprovechar el momento para agradecer a todos lo que hacen, el compromiso de ver por los más pobres. Está bien que todos somos pobres, pero entre los pobres hay más pobres. Y esa es la misión, tender la mano al hermano que sufre. Y la iglesia estará siempre comprometida con las víctimas y siempre con el brazo estirado, ayudando al que tiene mayor necesidad, al que es mayormente vulnerable. Y esto es lo que ustedes hacen, es la práctica del Evangelio. Bendito sea el Señor. Pues les agradecemos inmensamente y les animamos a seguir adelante, con ese espíritu con que nos impulsa su santidad el Papa a reemprender la tarea después de estos eventos negativos que nos han tocado vivir y todavía están presentes, como es la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, que tiene consecuencias en todo el mundo, consecuencias planetarias. Pero vamos adelante en el nombre del Señor. Y ánimo, el Señor sabrá recompensar a todos. Bienvenidos todos y damos por aperturada esta solemne Jornada Mundial de la Paz, la número 56. Muchas gracias. Gracias.